Muy buenos días amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de Heavy Rain para PlayStation 3 en español, esta sería la parte 7 y nos habíamos quedado aquí, comencemos No puedo dejar de pensar en ese pozo, Sound parecía muy cansado, pero por lo menos está vivo Haré lo que sea para sacarlo de ahí El ticket del aparcamiento de la figura de origami me ha llevado hasta aquí, ¿qué me encontraré? Disculpe ¿Eh? Oh, ah, perdona, no te había visto, ¿qué puedo hacer por ti? Me gustaría llevarme mi coche Oye, eres un tipo muy paciente, mucho El coche lleva aquí dos años Lo sacamos a dar una vuelta cada mes y revisamos las ruedas y la batería tal como dijiste Toma, está en la tercera planta, abajo, el ascensor de servicio está al final del taller Gracias Vaya, tienes una buena máquina, jefe El coche lleva aquí dos años ¿Qué significa eso? Un coche ¿Por qué me mandan buscar un coche? Ok El asesino de la origami está bien loco Hay muchos coches ¿Cuál es el que busco? Alá, mira ese carrazo ¿En cambio? El asesino de la derecha ¿Por qué? El asesino de la derecha ¿Por qué? El asesino de la derecha Y Y GPS Su destino se encuentra a 4 kilómetros de distancia Salga del aparcamiento y gire a la derecha en la primera calle Ok En la siguiente intersección gire a la izquierda Manténgase a la derecha y tome la primera salida Ha llegado a su destino Está preparado para demostrar su valor y así salvar a su hijo Escuche con atención Vaya a la autopista y conduzca en sentido contrario durante 5 minutos Si no alcanza su destino en 5 minutos, habrá fracasado Si lo hago, conseguiré más letras de dirección Es mi única pista, no hay vuelta atrás Sé que puedo hacerlo, haría cualquier cosa por salvar a mi hijo Vamos, si se puede Tengo que hacerlo, por el bien de Sauna No tengo elección ¡Gospy Razer, Gospy Razer, Gospy Razer, Gospy Razer ¡Vamos! ¡Oh, su macho! ¡Puedo hacerlo, vamos! Con cuidado, con cuidado Bien Todavía quedan 4 kilómetros hasta el destino ¡Ah, su falta 4 kilómetros catorrante! ¡No falta! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Uf, casi lo atropello! Todavía quedan 3 kilómetros hasta el destino ¡Vamos, vamos, vamos! ¡3 kilómetros! ¡Vamos, vamos, 3 kilómetros! ¡Vamos, vamos, 3 kilómetros hasta el destino! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Limite la velocidad! ¡Vamos, muévete! ¡Apártate! ¡Uy, la policía! ¡Una vía queda 1 kilómetro hasta su destino! ¡Si se puede, si se puede, si se puede! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Pum! ¡Ah, su macha! ¡Vamos, tú puedes, tú puedes! Destino alcanzado Pulse la pantalla, por favor 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 Su recompensa está en la guantera ¡No! La llave está dentro del GPS Su recompensa está en la guantera La llave está dentro del GPS ¡Rápido! Su recompensa está en la guantera ¡Agárralo, pehuevo! Me estoy apretando Hasta el revés ¡Vale! 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 ¡Rómpelo, rompelo! ¡Rómpelo, rompelo! ¡Bien! ¡Corre, Itán! ¡Corre! ¡Que se explote el auto! ¿O qué? Más letras con las gustas ¿Has desbloqueado una nueva bonificación? Sus ojos son como los míos Marroncito claro Buen conductor, gracias ¡Gracias! Ahí está la recepción Esperemos que tengan una habitación libre Estoy reventada Hola querida ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero una habitación Para ti Lo que sea Rellena el registro Sacaré pervertido Madison Page 27 Soltera ¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros, señorita Page? Todavía no lo sé Habitación 201 Último piso Escaleras de la derecha En el patio Gracias El placer ha sido todo mío Eso seguro Habitación 201 Habitación 201 Escaleras de la derecha Último piso Ok Vamos por acá Bacán Como se ve De verdad Este debe de ser Uy Hay alguien ahí ¿Está herido? Señor ¿Está usted bien? Llamaré a una ambulancia Ambulancias no Pero está herido Necesito un médico Por favor Ayúdame A llegar a mi habitación Es la número 207 205 207 Tiene la llave Antes de preguntarle nada Debo ayudarle Que no hay nada Para curarle Este payasazo No es justo No puedo largarme así Sin más Estás en muy mal estado Deberías ver a un médico Debo de tener Una o dos costillas rotas No es mortal Pero duele a rabiar Tiene sangre en la cabeza Es profundo Ok Ok Ahora sí Es activo esta vaina Hay que desinfectar Esas heridas Hay que desinfectar Esas heridas Voy a desinfectarte la herida Puede que duela un poco Despacito 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 Ya está Al menos Al menos no se infectará Gracias Ahí está Para comol analgésico Administrar en caso de dolor intenso No tomar más de una píldora cada 24 horas Necofren 100 antibiótico Administrar para combatir infecciones Toma Tómate esto Te hará bien ¿Qué es? Es un antibiótico ¿Un antibiótico? No soy médico Pero no creo que haya peligro de infección Por una costilla rota Vale Veré si encuentro otra cosa Hay chumas Ya le puse el antibiótico Ok 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 Para el dolor Para el dolor A ver Para comol analgésico Administrar en caso de dolor intenso No tomar más de una píldora cada 24 horas Toma Tómate esto Te hará Qué bien Es un analgésico Reducirá el dolor En la caja pone una cada 24 horas No creo que sea buena idea superar la dosis No puedo esperar Yo no me movería mucho durante unos días si fuese tú Voy a darle una ducha Vale Déjame ayudarte Esperaré a que salgas Avísame si necesitas algo Bien zapa Como mira como se baña tamañosona Háblame Así sabré si pierdes el conocimiento ¿Cómo te llamas? ¿Sigues ahí? Sí Sí, perdona Madison ¿Estás alojada en el hotel? ¿Sigues ahí? Sí Sí, perdona No, vivo en la ciudad Padezco insomnio crónico Parece que solo consigo dormir en moteles No me preguntes por qué Cuando estoy demasiado agotada Vengo a pasar una noche aquí Yo Solo estoy de paso ¿Y qué más haces, Madison? Además de Curar a desconocidos Soy fotógrafa Hago fotos de muebles para revistas de diseño ¿Y tú? Soy Soy arquitecto Gracias por quedarte Ya me siento mucho mejor Vale Entonces mejor me voy Por cierto No me has dicho tu nombre Ethan Ten cuidado, Ethan Ahí está Muy bien Tengo tanta sed La caja Tengo que abrir Otra figura de origami Todavía me duele Pero debería marcharme ya Ok, la número dos A ver Estás dispuesto a sufrir Para salvar a tu hijo La vieja central eléctrica De Embarcadero Street Este sí es valiente Pulsar eléctrico Pulsar el botón Sele Para ver la pantalla De controles Sigue con su granito Todavía no se lo revienta Y el corte De ahí ¿Por qué no disparaste? ¿Cómo? Ahí dentro Nazaniel podría haber tenido un arma Podría haberme matado ¿Por qué no disparaste? Prefiero tener toda la información Antes de tomar una decisión Trato de que sean racionales Si es posible Vamos Has tenido una fracción de segundo Para reaccionar Podría haberme matado Oh, lo siento Creí que eras un tipo duro Un poli callejero curtido No pensaba que te asustases Tan fácilmente Vete a tomar por culo Normal Ese es Uy ¿Sí? Teniente Carter Blake Me gustaría hacerle una fronja Mierda No te quedes ahí Se va a escapar Cuidado Tengo que estar atento Acá los Quicktay Evans Cuidado Tío Tú puedes Tú puedes Ay Pero si estoy apretando Para salta Eh tío Pero a ti ¿Qué te pasa? ¡Eh! Eh tío Cuidado Chápalo 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 Eso Está rebaloso Las gallinas Sete Me da cago Y pajarraco Ok Con mucho cuidado No puedo dejar Que escape Atraparé A ese cabrón Tú puedes Norman Tú puedes Mierda ¿Dónde se habrá metido? No veo nada ¿Dónde coño está Blake? Hace un frío Que pela ¡Vamos, vamos, vamos! Chápalo No te rindas No te rindas No te rindas No te rindas Ahí está Toma Payasazo Por tu carroña Esta vez Parece que tenemos A nuestro asesino De la acción Otra vez Escucho el B Payasazo El ratón y el gato Bien Otro trofeo Bueno Si quieren saber Qué pasará Nos esperan En el siguiente capítulo Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego